O sea, si no hace eso, entonces se le daña todo al camión. Por fuerza hay que hacer esa maniobra. Por fuerza mayor hay que hacerlo, si no, oye, prácticamente usted ve ahí que el camión casi queda patinando, porque él se sienta atrás y no, o sea, si usted lo tira recto prácticamente él no va a pasar, porque atrás pega y ya la llanta queda en el aire. Esta es una de las quejas que tienen los conductores que pasan por el Puente Amarillo en el Cantón de Corredores. Y es que el estado de la estructura tiene muy preocupados a los que tienen que circular por la zona. El alcalde Carlos Viales comentó que se están realizando gestiones para intervenir la estructura, una de las más afectadas cuando el río Corredores sube su nivel. Estamos iniciando algunas conversaciones con el señor diputado, don Gustavo Viales, para que nos coordine con el CONAVI y que la parte de ingeniería del CONAVI, aprovechando que la empresa México está trabajando en la ruta de Coto 47 hasta Ciudad Neyli, ver la posibilidad de que el piso de la plataforma del puente sea intervenida, ya sea con cemento, con asfalto, de manera tal que le dé resistencia. Eso nos permitiría a nosotros dos cosas. Una, evitar un accidente, de que en un momento determinado un vehículo de carga pesada, un bus o un vehículo liviano, quiebren la baldosa y que nosotros lamentemos alguna pérdida humana o lamentar algún accidente de bastante magnitud. Y la otra, sería quedarnos nosotros totalmente aislados y que llegar a reconstruir eso, pues que eso encarece más la obra. Esta ruta es nacional, por lo cual la atención le corresponde al CONAVI, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Pero el alcalde dejó claro que desde la municipalidad realizan los esfuerzos posibles para atender cualquier problemática que se registre en la zona. La competencia del municipio es todo, cualquier necesidad que se dé dentro del cantón, indirectamente, si es una participación directa o indirecta, es responsabilidad también del municipio. Y en razón de ello le estamos dando respuesta a los ciudadanos de una intervención pronta. Estamos coordinando para ver la probabilidad de que pronto nosotros intervengamos la loza de ese puente y que le demos más tranquilidad a los usuarios que transitan por ese lugar. Otro aspecto que estaría siendo intervenido es una laguna que se formó en la comunidad de Las Pangas, también en corredores, y que tienen molestos a los vecinos de esta localidad. Mantuvimos ahí varias máquinas trabajando para darle un poquito más de fluidez a la corriente del río. La carretera quedó ahí un poco medio encajonada, pero que sin embargo eso no es ningún inconveniente. Yo mañana sin ningún inconveniente voy a ir a valorar la situación y si es de intervenir con la maquinaria, la vamos a intervenir lo más pronto posible para que los transeúntes no tengan ningún inconveniente. Se esperaría que en los próximos días ambos temas tengan alguna solución aprovechando el ingreso de la época seca. ¡Gracias!